Rusia afirma que fuerzas extranjeras quieren influir en su política interna. El Kremlin afirmó el día de hoy que Rusia había registrado intentos de fuerzas extranjeras de tratar de influir en su política interna, pero que las elecciones regionales y locales de tres días se habían desarrollado sin problemas. Los partidarios del presidente Putin y su operación militar especial en Ucrania estaban listos para ganar las elecciones para gobernador de toda Rusia, según los primeros recuentos de votos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las medidas tomadas anteriormente significaban que la capacidad de las fuerzas extranjeras para influir en dichas elecciones era significativamente menor y que las autoridades se tomaban la molestia de proteger la escena política interna de interferencias. ¡Gracias!